¿Quieres escuchar un sonido bien excitante? Bueno pues ahí te va Bienvenidos al mundo de los que nos excitamos con la música Bueno pues coméntame si sabes de qué canción es esa parte Puesto que sí, cada vez que la escucho se me pone la piel de gallina Iba a ser la Gilward Sieb, de hecho voy a serla Pero primero tenemos que hacer la revisión del monstruo que ya viste en la miniatura Así es, tenemos a este gatito Michumichu llamado Manx Como es clásico en estos videos tenemos que revisar su clasificación Números base, skills, despertar, runas y por supuesto multiplicadores Así que es mucho escándalo que comience la intro A ver, para empezar no es que yo ya haya invocado Simplemente me acordé que había un evento donde puedes obtener un 4 estrellas de forma gratis Tuve un poquito de suerte puesto que creo que me salió una tercera fila Pero la verdad también tenía bastantes puntos que me sobraban Estaba pensando en quién elegir, si el gato de agua, el gato de viento o el gato de fuego Y me apareció el acá el más interesante A ver, para empezar este gatito Manx, Snorlanx Es de tipo HP, cosa que está muy bien Si te das cuenta, curiosamente en su HP base Tiene el mismo número si no me equivoco que Molon Ah no, perdón, era Tianlan Obviamente no es el único pero es curioso ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, cosa que está muy bien para hacer un 4 estrellas Ahora en cuestión de su HP base, obviamente no es el más alto puesto que está clasificado como HP Y a pesar de que el tipo escala con ataque, cosa que lo vamos a ver después Me hace recordar un poquito a la gata de luz La tipa esta llamada, creo que es Shaolin Que si lo recuerdas bien, esa tipa también hace algo similar Escala con HP y a la vez con ataque Pero creo que pegaba un poquito más con HP que con ataque Ahora para su defensa base, 527 está bien Y su speed base, pues está bien 100 está correcto Ahora vamos a revisar los skills Lastimosamente, como te das cuenta, no tengo skills Puesto que todavía no he invocado Así que pues ahí nos perderemos un poquito de daño ¿no? El básico que se llama Gota a Gota No me gusta el nombre puesto que debió llamarse Burbuja Burbujeante Bubbly Bubble Dice lo siguiente Ataca al enemigo, infligiendo más daño según tu HP máximo ¿no? Entre más HP tengas, más vas a pegar Y pone al objetivo a dormir durante un turno con un 30% de chance También te quedarás dormido después de atacar Esto siempre pasa En cuestión de skill ups aumenta más el daño Otra vez más daño Y a la vez más chance para dormir Puesto que solamente es 30% Acá sería 40, 50, 60% de chance Ahora tenemos el segundo skill llamado Somniloquio Que es una pasiva Puedes usar tus skills en estado de sueño Cuando atacas al enemigo durante tu turno Mientras duermes El daño aumenta en un 100% Y si te despierta el daño recibido El daño aumenta en un 200% en el siguiente turno ¿Qué significa esto? Como recuerdas el básico hace que él se duerma Y mientras se está durmiendo Una vez que se despierta Va a tener un 100% de daño extra Pero si se despierta porque te atacaron Ahí vas a tener ese 200% de daño extra Por lo tanto este tipo entra en un modo rage Algo así Y como te das cuenta no tiene skill ups Puesto que es una pasiva Ahora pasamos al tercer skill Que es una activa no pasiva Puesto que tiene skill ups Llamado Buenas noches pequeñines Ah ya Acabo de ver el nombre en inglés Y sabes como se llama Night night everyone Es una forma un tanto infantil De decir buenas noches a todos Pero me da risa la parte de pequeñines Inflige daño a todos los enemigos En proporción a tu HP máximo Y los pone a dormir durante dos turnos Es otro skill de tipo dormir Pero en este caso como te das cuenta Pegas y además duermes También te quedarás dormido Durante un turno después del ataque O sea para que haga sincronía Con su segundo skill Tiene un cooldown de 5 turnos Con skill ups Aumenta más el daño Y un turno menos en el cooldown Siendo hasta 4 turnos Como te das cuenta Acá no existen porcentajes Entonces se entiende Que este skill tiene un 100% de activación Pero obviamente También debes darle un poquito de precisión En cuestión del despertar Como te fijas Aumenta precisión por 25% Debido a que duerme con un chance Y esta cosa pues también duerme con un chance En cuestión del despertar Como te fijas También aumenta precisión Puesto que tiene skills Que ponen divaf En este caso dormir Y ahora si el tema de las runas Acá créeme que le puse Lo primero que se me ocurrió Puesto que como es un tipo Que pega según su HP Me hizo recordar un poco A esta tipa llamada Ah si A esta tipa Rashid A la cual le quité sus runas Entonces es por eso Que tiene estos números En cuestión de HP Buena tasa Y por supuesto buen daño Obviamente lo ideal sería Rage Will Pero ya no encontré Más runas Will Que estuvieran por acá A ver si nos fijamos Esta runa de acá Es HP por supuesto Buscando tasa Speed Daño crítico Acá resistencia No me importa mucho Debió ser ataque porcentual Pero bueno pues Que se va a hacer Esta runa si no me equivoco Se la quité a Mephisto Puesto que tenía HP Y Mephisto no necesita Tanto HP Al menos en su uso Lastimosamente aquí Debió estar ataque Pero repito Es lo que hay Esta runa de acá No está tan mal Por supuesto Tiene HP como principal Algo de speed Daño crítico bastante Taza crítica Y por supuesto ataque Cosa que necesita este gatito Ahora en los números impares Acá lastimosamente El ataque hasta arriba Debió estar acá Y la resistencia abajo Pero como te das cuenta Tiene daño crítico HP Mucha tasa Entonces en todo caso Acá si no me equivoco Me hace falta cambiar Esta resistencia Por speed Por supuesto No Lamentablemente no tengo Aquí tenemos lamentablemente También daño crítico arriba Buena tasa Speed decente Defensa por qué no Y por supuesto HP Y finalmente Aquí tenemos defensa arriba HP Ataque también Speed y por supuesto tasa En artefactos Simplemente le puse HP y HP Ah cierto Vamos a revisar Los multiplicadores Muy bien Aquí tenemos al señor Manx Como te dije hace rato El básico se llama Bubbly Bubble Pero eso no nos importa No tenemos que revisar Los multiplicadores Como te fijas acá Tiene un multiplicador Que escala tanto Con ataque Como con HP Como lo recuerdas Cada skill que diga Daño en función A tu HP máximo Siempre vas a tener en cuenta Que también va a pegar Con ataque Y como te das cuenta Es 1.8 según su ataque Y 0.12 según su máximo HP El segundo no tiene un multiplicador Porque es una pasiva Y el tercero sí Puesto que pega Es de 0.28 según su máximo HP El segundo no tiene multiplicador Puesto que es pasiva Y curiosamente El ulti solamente escala con HP Y no con ataque Que curioso Se habrán olvidado de colocarlo O simplemente no escala con ataque Que raro eh Lamentablemente Es una Guild Wars De tipo Farmer Pero vamos a ver Que se puede hacer Ya que simplemente Quiero ver el daño Por ejemplo Le podríamos pegar acá Sabe Se me ocurre hacer algo así Ya está A ver Ahora espero Que este tipo Le pegue al acá Puesto que Acabo de recordar Que si no le pega Al tipo este Nunca lo va a despertar El sueño Pues no Pero de pasada Vamos a revisar Cuanto pega El básico nada más Sin que esté En el estado de dormir 14.000 Ok Ah Decimosamente No le pegó aquí Oye Yaro que lo pienso Porque este tipo No se durmió Está durmiendo No verdad Qué extraño Pero ahora también Que lo vuelva a pensar Cómo diablos Este tipo se va a mover Si Loren va a estar En constante reducción De barra de ataque Qué imbécil que soy Bueno Ahora vamos a pegarle Con el tercer skill Sin estar dormidos Por supuesto Para ver cuánto daño Hacemos así nada más 19.000 Ok Sí pues Hace falta ver Cuánto daño hace Cuando gana Ese bonus extra Bueno Lamentablemente Las otras torres No tienen nada Con la cual puedo pegar Con este tipo Así que solamente Se me ocurrió acá Y ahora sí A ver Ok Ah bueno Hizo un proc extra Aunque este tipo Igualmente iba a ser su Rayos No Su porquería De inmunidad Segura Espérate ¿Por qué diablos ¿Por qué diablos Me rompió la defensa En él Si esta tipa Tiene menos vida Que él ¿Qué demonios ¿Qué demonios Pasó ahí? ¿Qué? No entiendo Se supone que este Carcano A ver Ya ahí Como te das cuenta Si te fijas bien Tiene esta hora Que hace que Se enoje Después de estar Pues dormido ¿No? Pero qué curioso Me sigo preguntando ¿Por qué diablos Le pegó O bueno Hace esto Oh no Me digas la concha De tu madre ¿Por qué le pegas a él? Oye sinceramente Digo ¿Qué carajo Si este tipo Tiene más vida Que la de acá ¿Qué demonios? Ah no De hecho no No me parece Que este chico Sea muy listo A ver Quiero hacer una prueba Acá Puesto que He puesto una defensa Supuestamente normal Que podríamos ver En sí Pues no Ok Ok Teomars Deja de hacer tus payasadas Puesto que quiero ver Ya Ay carajo Todo en defensas Hace muchos turnos Ya bueno Lastimosamente Acá vamos a intentar Dormir a esta tipa Nada más A ver Ah bueno Yo me dormí Pero lastimosamente Ella no Le pondré esto Nada más Para que naga su ulti A ver Ah Ahora si me está despertando Entonces estoy encabornado Pues no Estoy muy enojado Es por eso que tiene Esta cosa de acá Ya Basta Volvemos a hacer esto Puesto que quiero romper defensa Puedes hacer un proc más Katy Perry Así como los tipos estos Mi defensa curiosamente No No lo hice Lastimosamente Así que voy a perder Este modo rage A ver Le vamos a pegar al perna Solo porque si Bueno He estado esperando A este momento Puesto que estos tipos Siempre me pegaban Al incorrecto Estamos con el ataque Buffeado Y estos tipos Están con la defensa rota Ah cierto Vamos a meter el ulti Pues no 68.000 Le pegué en perna No me fijé en los demás Eh Wow 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 Ahora quiero hacer la prueba Solamente con el básico Nada más Ya después de un montón De pruebas fallidas Puesto que me han hecho Un montón de payasada No sabes cuántas Tres turnos en cada turno Me pegaban al monstruo Equivocado Etcétera Etcétera Pero bueno Como te dije Vamos a pegarle al perna Para máximo placer 50.000 con el básico Y eso que no está esquiliado Y es así como el Federico Lo analiza Bueno pues Opiniones finales Yo creo que de los gatitos Al menos de los básicos Este Repito es para mí No es mi opinión Es el mejorcito En cierta forma No es que sea pues Muy fuerte Además que también Lastimosamente Como ya lo dije No tengo skill ups Para ver sus máximos resultados En su clasificación Está bien Números base Está bien Despertar Está bien Lastimosamente Como te dije acá Debería estar con Rage Will Ahora que lo pienso Su ulti quizás No es que sea algo Como que urgente Debería ser algo más Te me ocurre No sé Que rompa el speed Por un turno Por dos turnos Muy aparte de que también Duerme por dos turnos O es mucho ya O por último Que rompa el ataque No sé Pero siento que Le hace falta Un divas más Pero por lo demás Yo creo que está bien Vamos a ver si acá Encontramos a un tipo Que está más o menos decente Acá está porquería A ver el acá Le puso Bio Focus Solamente Sin daño Speed HP HP Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame un like Y nada más Y por supuesto Salúdame Al Snorlax Versión rojo Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Y si no ¡Gracias!